Oye, aquí es como un topón entrecho en Panamá y a todo nada. Como un topón. Me da la impresión. Oye, saludí. ¡Oye, ahí era la cosa! Ahí viene. Nosotros hicimos una tonada porque no vinimos preparados para el carnaval. Así que esto dice así. No escucho orir. Oye, ahí era su oreja. Ella no sabe ni baila. Cortita. Vamos a ir a la roca. Ella no sabe. ¡Tolo, tolo! Se corra, tolo, tolo. ¡Oye, lo perdí yo! ¡Oye, lo perdí yo! ¡Oye, lo perdí yo! Exactamente. Recuerden, hecho en Panamá las cuatro noches a las ocho de la noche. Les esperamos igual nuestros amigos de todo o nada los cuatro días de carnaval a las dos de la tarde en vivo desde la Villa de los Santos. No se lo pueden perder. Oye, vamos a traer de todo un poquito. En hecho, en Panamá el día de San Valentín usted no se lo puede perder porque vamos a traer sorpresas, premios y lo mejor. Vamos a tener un par de enamorados por ahí. También vamos a estar visitando Aguadulce, vamos a estar en Pedací, en Las Tablas, La Palma, en Santo Domingo, en un montón de lugares. Usted no se lo puede perder. ¡Claro que sí! ¿Y qué trata o nada? A ver, Ludwig. ¿Cómo que qué trata o nada? Mira todo lo que trae Goye. ¿Todo lo que trae Goye? ¿Tú quieres más? Mira eso. Te va todo el cruz. Yo no escuché nada de lo que dijo Oris. Pues yo creo que no fue muy bonito. ¿Cuándo cantó? Cuando cantó. Yo te escuchaba porque... Yo creo que no fue muy por la hueca. Lo que pasa es que los especialistas en esto eran Lucho y La Chichi de Papa, pero no vinieron. Es que nosotros no cantamos. Eso. Nosotros amamos el ritmo, los ayomberos. Yo lo que digo, yo lo que digo es que por la carita no fue nada bueno lo que dijeron. Y si usted va con nosotros al carnaval, usted se va a enterar de una locura. ¿No es así? Así mismo es. Prepárense para gozar los cuatro días de carnaval espectaculares. Nuestros amigos a todo o nada, La Cáscara y por supuesto, Hecho en Panamá. No se lo pueden perder. Oye, la tarima estará ubicada ahí en la Villa de los Santos. Vamos a tener cuantitas. Esto va a ser por la tarde. Vamos a estar en la noche con Willy Ortega ahí llevándole todas las incidencias, lo que ocurre en el parque. Señores, porque eso se pone bueno. Y ustedes haciendo recorrido por todo Panamá, porque ustedes están en todos los carnavales. En todos lados vamos a estar. Así que no se lo pierda. Donde suene una lata, ahí va a estar la gente Hecho en Panamá disfrutando. Está bien, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Listo. Seguimos con mucho más, Natalia. Quiero mandar un saludo muy especial para el Centro de Uñas Acrílicas. Dios es fiel. En especial para Canelita Isbeth, Karen, para Nali y Mari que están gozando el programa. Besitos. Gracias, bellas. Eso, Natalia. Oye, viene el disco Botella. ¿Viene? Sí. Se debe lanzar el disco de hockey y desplazar uno de los dos discos colocados debajo de la botella. Para ser ganador, la botella debe permanecer de pie. El premio, una tablet. Una tablet, Natalia. Tremendo premio. Venga para acá, primera participante, mi amiga del buen tiempo. Ahí va. ¡Ay, no! ¿Quiere mandar saludo? Regla de los saludos. Música maestro. Viene. Ah. Yeah. Y voy. Y yeah. Confía. Bueno, yo también, eh. Dice que yo vine a Aguadulce y me va a poner a cantar. Canta, mi amor, yo te ayudo. Manda. Y yeah. Y yeah. Yo también. Y yeah. Y yeah. Y yeah. Y yeah. Un saludo. Un saludo a mi papá. Un saludo. ¿Para quién el saludo? Quiero mandar. Ajá. Y ya. Dale, pues. Ni modo. Gracias, mi amor. Abrazo de pollo para Aguadulceña, hombre. Venga para la Aguadulceña. Eh. Siguiente participante, señora Ludovina. En carnavales estoy. Estoy. ¿Dónde está? En el carnaval. ¿Pero en cuál? ¿Cuál la ojo? ¿Para qué el carnaval va? ¿Para qué la ojo? Yo voy para acá allá abajo. Para acá allá abajo, dice. ¿Para acá allá abajo de qué? ¿Pero dónde es que usted? ¿De qué parte es que usted del interior? De la tabla. De Colán. ¿De Colán se llama eso? De Colán, Colán, Colán. ¿Qué trae ahí con señores? Bueno, es que aquí mi hija le manda un regalo. ¿A quién? Bueno, a usted. ¿A mí? Sí, porque usted es el verdadero pollo paella. Oh, me mató. Y dice que lo vea. Oye, es un beso para la niña. Oye, mira lo que me regalaron y eso. ¿Qué es eso? Es una toalla marcada, señora Ludovina. Yo que me baño todos los días, mira usted. ¿De verdad? Tenga, es de parte de mi hija. ¿Cómo se llama la hija suya? Ahí está. Con mucho cariño de Olivia Ester. Mira, yo quiero verla. Oye, ¿y ella hace eso? ¿Lo vende? Sí, puede venderlo. Puede venderlo. Diga el número de teléfono o algo. Mira, ¡ay, dice mi nombre! Claro que sí, Ludovic. Es especial for you. Eso está marcado, ¿verdad? Que está súper bonita hoy. Está bien, bonita. Muchas gracias a mi amiga Olivia Ester por este tremendo cariñito. Me sorprendiste. Gratamente. Un beso, señor. Te mando un beso con la salud. Jorge Ortega, bebito, besito. Di todo eso. Se le cae, se le cae, se le cae. Esos son los saludos que iba a mandar. Ah, Suleika, Anai, Carmen, Lorenza, Ali y Suleimi. Ya se los mandé. Noris, besos. Dele, pues. Dele, señora Ludovina. Te enredaste, señora Ludovina. Sí, estoy enredada. ¡Tiempo! Ay, está la jueza aquí. Ya voy, señora Polo. Usted lo hubiera dado con más fuerza. Más fuerza. Le mandamos un saludo a Rica Batista. Hasta Chitré. Rica Batista. ¿Qué es Rica Batista? Niño o niña. Venga pa' acá. Ay, ese es mi tarjeta, señor Ludovina. Sí. Venga, nos vamos. Oye, miren la jueza. Sí. Venga a jugar rápido. Los esperamos mañana a partir de las 12. Señor Ludovina, gracias. Besos. Venga a jugar con nosotros. ¡Tiempo! De verdad, me conoce, dice. ¡Arriba la burga! Nos vamos con burgas de las 12 hasta mañana. Esto fue a todo o nada. Hoy un día de topón, de precarnavales. Acá nos quedamos. Nos vemos mañana. Chao, Panamá.